¿Ve la posibilidad de que nuevamente haya cierres de actividades? No, no tenemos ese pronóstico. Pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación. De eso voy a hablar pasado mañana en mi informe. ¿Puede adelantar si se prevé una dosis de refuerzo para la población? El miércoles, en mi informe, sí. Mañana informamos sobre esta variante. También decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay todavía información sólida. Si esta variante es más peligrosa, peligrosa que las otras variantes, no existe eso. Nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más sobre el grado de peligro que representa. Es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos, no hay todavía información. Tampoco hay información, esto debe de quedar así muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante. Al contrario, lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir. Por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados. Todos tenemos que vacunarnos. Si bien dice la OMS, no hay certeza de que sea más letal tampoco. Lo que están previendo es que sea más contagiosa. Sí, pero todavía no hay suficientes evidencias. Nada más que ya está, como siempre, articulistas ya haciendo recomendaciones. Bastante difusión de los medios. ¿México estaría preparado para un posible cierre de las fronteras? Sí, 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 nosotros estamos preparados para todo. Estamos atentos siempre, cuidando a la población, porque ese es nuestro trabajo.